¿Qué es la broncoscopia básica? Estamos en el primer curso de broncoscopia básica en el ámbito hospitalario con biomodelos 3D. Este curso es un curso diseñado para estudiantes de distintas especialidades de la medicina, como anestesia, cirugía general, medicina de urgencia y medicina interna, y que permite entregarles conocimiento a los estudiantes con respecto al uso del broncoscopio en el área clínica, principalmente en los hospitales de nuestra región y de nuestro país. Me parece una oportunidad súper docente y adecuada para nuestra formación, porque permite, primero, adquirir las habilidades necesarias para hacer este tipo de procedimientos y también la forma en que se trabajó permite retener mucho más los contenidos. El trabajar con el modelo 3D y trabajar también con el modelo porcino no tenía una gran diferencia. Entonces se sentía muy parecido en avanzar con el fibroscopio, la imagen que se notaba en relación a la imagen real que uno ve en la vida real con el paciente. Me parece bastante interesante y útil que promuevan esto, sobre todo en médico, en formación. Ya son herramientas que nos pueden servir después de la práctica clínica y en el fondo llegar como más preparados para después enfrentar a los pacientes. Es un curso que está diseñado con una parte teórico práctica, hands-on, para poder hacer el uso del broncoscopio directamente en modelos y biomodelos diseñados por Plan 3D.